Música ¿Qué pasa? Nada No, quiero saber la verdad ¿Qué te pasa de verdad? Grabando, pues el final Y... ¡Ah! Ay, la verdad es que escribe súper padre en el... Hola Hazle y sus com... ¡Ah! 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 No puedo creer que haya terminado el trabajo a tiempo Pero lo hiciste Bueno, lo hicimos Te ayudaste muchísimo 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 ¿Qué hace con esa foto? No, señora Rey Eh, digo Señora Bueno, me tengo que irse más tarde Quiero que le damos a janeje ¿Qué te pasó? ¿Qué te pasó? ¡Ah! ¡Ah! ¡Uh! ¡Uh! ¡Ah! ¡Uh! ¡Uh! ¡Ah! ¡Uh! Jimmy, 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 Jimmy. Bueno, pero hoy no hay tiempo. Ya se me hace así. Te comiste las gigas más que eran para mí. Te comiste todos los regalos, Tino. Bueno, ¿sabés quién? Decirle a tu abuela que no se preocupe, porque le tiene un gusto horri... A tu abuela. No te pare, nos vienen siguiendo. ¡Córrele, córrele! No te escondas más, Felicity, dejá de mentir. Mirame a los ojos. Date por vencida, date por vencida. No me dejó de ser.